Quiero ser el E.U. de T.O. Quiero ser el E.U. de T.O. Quiero ser el E.U. de T.O. Es una bacha atrevida, vive desmotiva Trae la iniciativa que ella tiene para vivir la vida Se queda sin adentro, cambio de simpatía Compensa el calor con una mirada fría ¿Y qué sucede? Ha faltado lo principal Y que ya se resucede Le duele, el detenerme Sé que te sentías mal, eso sé que te duele Pero yo estoy en la misma que no lo admití Hay puro dolor Por lo menos seguimos haciendo el otro Pero eso no cubre la falta de amor Es que esto, ya no me gusta Todo es horrible sin vos Aunque todavía te tenga, bebé Pero ya casi que no Te soñé cinco días seguidos Me da pesadillas quedarme dormido Y perdón si de lo bueno me olvido Pero me hiciste mal, ese fue mi castigo Sí, me ilusioné, ya me iluminó Yo era el chofer pero se bajó Aunque vuelve buscando el calor La luna no sirve si no existe el sol Sin oxígeno A base de alcohol Si no te tengo me siento perdido Gracias a vos sigo Que tan difícil es verte Con lo fácil que se nos hacía No vale mi libertad No vale mi libertad Pero por vos mataría Es una guacho atrevida Es una guacho atrevida Me duele sin motiva Esta es la iniciativa Que ella tiene Para vivir la vida Se queda sin aliento A cambio de simpatía Compensa el calor Con una mirada fría Compensa el calor A cambio de simpatía Esta es la iniciativa Que ella tiene Me duele sin motiva Se queda sin aliento Con una mirada fría Es una guacho atrevida ¡Gracias!